Música Veo una propuesta maravillosa de una ciudad esplendorosa como Manizales y pues este es un evento fundamentalmente para los estudiantes de Bogotá y cuál es la propuesta que tienes para estos muchachos? Bueno la propuesta es para que conozcan la ciudad, para que conozcan Manizales para que conozcan una apuesta que se llama Manizales Campus Universitario dedicada a los muchachos para que se vayan a estudiar en una ciudad que les ofrece calidad de vida calidad de educación, excelente movilidad, excelente seguridad y que además tiene beneficios especiales para los estudiantes en este momento las fuerzas de la ciudad tanto públicas como privadas y académicas están reunidas para que los estudiantes tengan beneficios para que los estudiantes se sientan como huéspedes de honor sabemos que Bogotá también tiene muy buenas universidades pero digamos que la calidad de educación de Manizales combinada con la calidad de vida que tenemos digamos que son factores que hacen de Manizales un ecosistema perfecto para que los estudiantes se vayan a estudiar y es lo que queremos que ellos lo conozcan y que está bien, se queden aquí pero también tendrán familiares en otras partes del país que les cuenten que se riegue la bola de que Manizales es campus universitario de que Manizales vale la pena conocerlo, vale la pena vivir en Manizales además de que tenemos algo muy bueno también para ellos y es que los costos son muy reducidos tanto de matrículas como de vida, la rumba que les encanta de ellos digamos que todo viene siendo muy accesible para que los estudiantes estén entonces creo que estamos haciendo todos, esforzándonos para que Manizales finalmente tenga lo que los estudiantes quieren que conozcan cuáles son las universidades que estamos en este momento tenemos acá Universidad Católica, Universidad de Manizales, Universidad Autónoma, Universidad Nacional, Sede de Manizales Fundación Universitaria Luis Amigo y Universidad de Caldas ahí tenemos una oferta grandísima de programas y la idea es que vengan y los conozcan y estén con nosotros disfrutando de esta experiencia que es Manizales Campus Universitario ¡Gracias!